Piña, naranja, limón, queso, 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 pan. Así jugaban estos pequeños en el patio de esta humilde vivienda, en el caserío La Camándula, en San Julián, Sonsonate. Su inocencia no les dejaba darse cuenta de lo que ocurría en el interior de la vivienda en la que se encontraban, y es que ahí era preparado el lugar para velar los restos mortales de la pequeña Ariana Alexandra de solo cinco meses de edad. Momentos más tarde, el pequeño ataúd pasó ante la mirada de todos. Quienes aún sin creer lo ocurrido, llevaron flores para Ariana, quien permaneció cuatro días en el hospital, conectada a respiradores. Luego que la expareja de la madre de la niña, identificado como Douglas Alexander Molina, de 20 años, la lanzó contra la pared. Personas que presenciaron el ataque aquel 28 de agosto afirman que Alexander Molina ingresó a la vivienda y atacó directamente a la pequeña. El muchacho, él llegó agresivamente, ¿verdad? Y le dijo que le diera a la niña que la iba a matar. Entonces yo me paré en la puerta y él solo me reempujó a mí y se entró a sacar a la niña. Y la agarró así, la agarró así y en un grito pegó a la niña y ella no gritó. Entonces vino él y la agarró de esto de aquí y le dio así contra el poste dos veces. Y entonces él, después cuando vio que la niña había muerto, se la aventó, fue caer la niña y ella la siguió, que le quería pegar. O le pegó, no sé. Además afirman que el victimario en varias ocasiones agredió físicamente a la madre de la niña. Por eso ella decidió separarse y mudarse a la vivienda de su abuela, donde ocurrió la tragedia. En el caserío Las Brisas, siempre en el cantón Los Lagartos, en el municipio de San Julián. A ella le pegaba. Ella se había ido para donde mí porque le había pegado. Ella anda aquí donde le pegó. Tenía muretes en su cara. Sí. ¿Y la habían denunciado alguna vez? No. ¿Por qué no la habían denunciado? Porque quizás ella le tenía miedo. Douglas Alexander Molina fue detenido momentos después de atentar contra la vida de la pequeña. Será acusado de feminicidio agravado. Linda Rivera, TCS Noticias.